Y aquí perdí todas menos una, tío Aquí la gente va full piedra Pues... ¿Quién ganó el nacional piedra papel tijera? Hay que hacer otro, hacemos hoy uno Por mí vale, pero igual el nacional es un poco injusto Porque no se anunció con tiempo y no hubo post mirada Pues el post tampoco se anunció Hay que castear, por favor Vale, venga, empezamos, hay que cambiar los bloques No pasa nada, porque... Bueno, pero sabéis que son Pejo y Linkado Sí, no pasa nada, eso son cosas... Son cosas de logística, que bueno Mira, lo que pasó en Genesis 4 Y sabes, y tampoco... Sabes, con que tengamos aquí un pequeño fallo No pasa nada Bueno, vamos a empezar a castear Empieza ahí muy fuerte ese Pejo Con el upthrow, pero lo corta Con el upfield Linkado A ver si consiguió bajar la plataforma Le mete mucha presión ahora mismo, Pejo Y de presión escudo Lo de Linkado, la tag que se ha puesto Qué grande es, es grandísimo, te lo juro ¿Qué se puso? El topo, no voy a decir por qué Luego te lo cuento por el stream Que no se puede ver la gente, pero luego te cuento por qué Es que Dezales también la tenía Que le vi antes ¡Oh, mucho cuidado! ¡Le pude atracar! No, ufff Porque no fue típer, eh Si no, yo creo que se lo llevaba No sé si alguna vez has visto O castellado una parte de Linkero Pero yo siempre digo lo mismo Y es que me encanta ver jugar a Linkero Le casté unas Está loquísimo Está de la cabeza Está puto loco O sea... Y esports, por favor, ya Ay, no pasa nada A ver, esto es... Un torneillo, no pasa nada Son Jones Son Jones Jones de Caster Un torneillo Por el sponsor de tu selva Son Jones de Caster Caster también puede mostrar a Jones, ¿no? Pues ya está Busca ahí el spin, Pepo Quiero hacer un comentario a CP2 Deja de meterte conmigo, ¿vale? En el Clash Royale entiendo que te metas conmigo Pero déjame ya en paz Gracias, un saludo A Throw busca el upper Lo cuinta muy bien Linkero A ver si consigue land de árbol Pues el spin, huye, jugador marineño Uy, huye, huye Qué buen rol a la espalda Me hace raro decir qué buen rol Pero a ver, a veces hay roles buenos Mete, presión, plataforma, ahora mismo, Pepo Uy, la plaza Ay, joder Estabas mirando la tele de arriba Tío, ¿por qué tenemos tantas teles? Me estoy rayando O sea, estaba yo comentando eso y tú estabas comentando eso Tú mira, tú mira para esta Y ya está Fox No te espases Busca el confirm con el spin, backthrow Uy, ¿aprende? No No Entrepresión con plataforma Bueno, pues se da ir un poco arriesgado por parte de Mikairo A Throw no va a ser suficiente A ver si consigue land de árbol Igual le tiene que decirlo Aunque no estuviera en el borde de borde No quiso gastarlo No, no estuvo mala opción Porque le deja mala posición también Porque a Mar Yo creo que le cuesta land de árbol Mira, mira, mira ¡No! ¡Qué buen tech! Por parte de Pefo Luego con ese escudo Busca el pivot grab Con el spin Busca otra vez el pivot grab Está buscando el vive y aprende Pero parece que el linkeiro ya vive y ya aprende todos los días Coming attack No quiere conectarlo Ahí está el vive y aprende Se lo lleva Primera stock para Pefo Jotacow fast Haber estudiado Haber estudiado Hashtag haber estudiado Busca el spin Se va a la plataforma Ahí está Empieza el camping de Sonic Busca el dash grab No consigue conectarlo Danza spin Está intentando arañar todo el porcentaje que se pueda Porque sabe quemar de un tipper Se lo puede llevar en cualquier momento Aparece estamos en smart Y recordemos que es el stage Que tienen los blastons De los lados más techo Pefo haciendo la Pefo Pefo siendo sereno Pefo haciendo algo pero no haciendo nada No consigue conectar ese último espalazo Pefo moviéndose por el estilazo Pefo roleando Pefo haciendo spin Pefo spin Pefo spin A Pefo Pefo spin Spin a spin Spin a spin a escudo spin Upthrow Busca el upper Que buena ira de pinta Es que estaba pintando últimamente todo Team Keiro Otro ataque que no es el spin Es una pasada como Como Pefo Hace todos los spins Y si los falla Osea se No se como lo hace Que no se deja vendido Porque es la unica manera de echarle off stage Pero para que quería echarle off stage Pero para que quería echarle off stage Que lo hubiera echado dado Porque el smart se basa en Conseguir stage control Verdad claro Pues Por eso lo hace Creo que Un poco arriesgado eso Pero un buen spin por parte de este Pero Homing Ataxi El spin es el Ahora quiere decir buen spin por parte de Pefo Vale Mira mira Espera Uff No que viviera y que aprendiera Pero No tiene raise suficiente Busca el muelle Buen spin por parte de Pefo Buen spin por parte de Pefo No le piensas decir nada mas Le lanza ese Oh Se lo lleva con el Sonic Punch Que buenisimo 1-0 1-0 Y el buen spin por parte de Pefo Le ha hecho ganar esta partida Si Vamos a ver a que estéis Nos vamos ahora Sobrevive Sobrevive A destino Todo lo contrario ¿A que fueron? Battlefield? No me fijé Battlefield Tres Dos Uno Si es mucho mejor para Mark Porque Quieras o no Ah claro, claro, claro Que Quieras o no Puedes zoner mejor Pero pensé que lo hacía Es que mira Una Una Zoneas un poco mejor Porque te cubres con la plataforma de arriba Y otra Le cortas una opción de landeo a Sonic Que es el Dire Si Entonces está bastante bien pensado por parte de Por parte del izquierdo Y no te puede hacer tanto spin No te puede hacer spin Buen spin por parte de Pefo Esta vez no fue Menejo ¿verdad? Danthrow Va a buscar el Fire ¿no? Si Buen aper Por parte de Pefo Busca el Dacra Buen spin Backer Vamos a ver Geta por parte de Linkeino Lo va a llevar Linkeino a cargo A ver si se lo lleva Es que Dios Ha sido muy hype pero ha sido demasiado pronto Si Fue lo único malo No No ha sido posible el combo de Twitter No No está No es tan hipster Linkeino No es que es de Daganza ¿Pero lo puede atracar? No Busca la pinta Y ahí está Atracadísimo Es lo que estábamos diciendo ¿Y está? Estaba Estaba pintando mucho Linkeino Todos los Upthrows Y Pefo estuvo muy listo Eh Se adaptó muy bien a A los hábitos de Linkeino Y le leyó muy bien eso Que las ventas de Madrid A ver Adapte está bastante bien Que ha estado bastante bien Es un coño Amatório Montero No No Eso no es de Madrid Esto es de La Torre Inferno Vamos a ver Linkeino ya Linkeino ya Linkeino ya Se está subiendo un poco a la parra Uff Cuidado No haces más Se está Se está subiendo un poco a la parra Porque ya La ha roto la última vez Y ya se piensa que se lo va a romper 80 veces Linkeino por favor Piensa un poco con la cabeza antes de jugar Uff Que buen tech por parte Pefo El segundo Que hace en este set A ver si consigo conectar algo y está Le de muy buena pinta Pero no consigo conectar ese Aper Por muy poco Falto darle con la puntita del zapato ¿Sabes qué molaría? ¿Qué? Que de ítem Además de la capucha del conejo O sea que la capucha del conejo Te hiciera saltar Pero que hubiera unos zapatos de Sonic Que te hicieran correr Eso estaría bastante guay ¿Para qué? A ver Ya Porque es un objeto súper bonito ¿Pero para qué quieres eso? Si no juegas nunca con objetos ¿A quién te dice que yo no juego nunca con objetos? Es verdad que en Galicia está yo Oye ¿Tú crees que Que en el próximo pixel Hacemos de torne De side event Bicicleta Bellis Loss de Galicia? Eh Si hay ítem sí O si no ¡A por las monedas! Side event Bicicleta Solo puedes tirar bicicletas Incluso yo creo que vendría Bayron Porque corre más que una bicicleta Posiblemente Bueno vamos a dejar de desfasar Porque esto está bastante interesante Busca el confirmator del spin Linkyro o... Está desfasando Está buscando el... El... ¿Cómo se dice? El back throw Se está notando Si está intentando Ponen la espalda siempre del tiro Hay un confirmator No consigo conectarlo Está buscando la keeper No tiene la distancia Pero ¿Por qué hace un grave en medio? ¿Qué le pasa? Vamos a ver ¿Qué le pasa? No debía hacer cambio mejor realmente No Pero bueno Está aprovechando bien los errores O la de Linkyro y está Throw Ya era hora Por otro lado Ya era hora Un poco... Un poco tarde Es que me fastidia Porque ha empezado muy bien la partida La ha hecho de... Claro que lo escudo Mírale ahora ¿Por qué? Porque desfasa tío Porque si piensa que rompe el escudo una vez La puede romper cinco veces Y no No Porque le intenta siempre Limpear el T que se... Que lo acierta siempre Vamos a Linkyro Por favor Stop Desfasar Cubre opciones Joder Insisto ¿No? No creo que... Debería entrar así tanto con spin Porque mira A él va... Va un poco al YOLO Al YOLO porque dice Bueno, está a 130 Sí Sí, pero bueno Ahí está ese Sonic Punch Me acabó Desde... Hice un pivot Me parece que hay un pivot ahí Sonic Punch Pero... Bastante bien por parte... De Pefo Gota go fast 2-0 Vamos a ver ahora Dónde nos lleva Nuestro todopoderoso Link Keiro Ojalá saque Roy tío Sobre, dime Te juro que me vengo arriba Arriba la saca Roy Creo Keiro saca Roy Keiro saca Roy Que no Que no... No lo saques Y piensa Por favor Tiene que sacar Roy tío Se le sube el camino Tres... Dos... Uno... Ya... Vamos a ver Bueno, volvemos a Battlefield Tiene los dos jugadores Zoneando Pefo haciendo Amagos de Approaching Pero es Link Keiro El que da el primer golpe Con ese... Jump Throw No hace switch pot Switch pot Joder En el... En el borde De hablar medio estrofiano Medio... Medio ingleses Un coñazo Ya voy Up Throw Va a buscar Nair Efectivamente 25% Tiene ya a King Keiro Eh... A King Keiro Eh... Espérate Estoy pensando eh Sería Hype Sería Hype una de... La de Boten tío O pulpo toca Lega Aquí... Buah... Ya está Buah... Es que suficiente Todo lo que dijiste Fue en gallego Si estuviera ahí No tuviste ningun misco Ay... Rapocinho ¿Qué haces? No... Que faz Que faz Lo haces Ahí... Util Side D El vuelve contra Side D Pefo Cancela muy bien ese line ¿Cómo se dice? Bueno... Espindas por parte de Pefo Vo... Espindas por parte de Pefo Ya está No necesito nada más Vo... Espindas por parte de Pefo Vamos a ver que tan de Pefo Se vuelve por arriba El casteo... El casteo galego El casteo galego 133% Pa' mi gente, pa' mi comunidad Bueno y ya para desplazar que luego van a ver esta partida Pero tú... Pero tú no eres catalano Busca el confirma Ahí está Espindas por... Estoy en... 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 Me vale A ver Soy de Smash Galicia pero soy... De la República Independiente Catalana Pero tú también Yo de la de mi casa De la República Independiente de mi casa Vamos a seguir con la partida porque estamos desfasando un poquito Es que tía... ¿Tienes algo contagioso que me hace desfasar? O sea que me llamo y mi droga... Ehhh... Yo quiero castear bien Yo quiero castear bien Pero entre que estoy en Madrid El... 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 El efecto... El efecto Pixel Y que... Y que estoy con Mari Es en plan... Ayúdame Luego... Luego me cuentas con Pixel Spirius Vale Eh... Si... Esto es Best of Five Eh... No te leía antes Upthrow Upthrow Es que no me está bonitiendo Oh, es pintos por parte de Pefo Está pintando muchísimo El Linkyro Que... Fucker Linkyro... El Grab Hay... Hay veces que el cerebro yo creo que se le apaga Backthrow por parte de Pefo Es que la piensa de las niñas Que no piensa en lo que es eso Es que no piensa en lo que es eso Dumpthrow Dumpthrow Y es Ports Vamos a ver si consigo conectar ese... Muelle Dumpthrow Ahí está Me deja mala posición A ver si no se vuelveeeeer Ahí está Ya no vuelve Ya no vuelve 3-0 por parte de Pefo Se le pasa por pensar en mayonetas Bastante onesider en general ya di set Pero bueno, Linkyro ha jugado realmente bien Tiene un mar bastante bueno Y mejoró últimamente Le veo bastante mejor al Linkyro Hizo bien el dropper a Robin En mi opinión Vaya